Música Venía a atacar pa' cantarte, los perros se estaban vistiendo, me entraron los nervios del aire. No podía estarme quieto, ni sin decirme ni las palabras, me acerqué a la cabeza, donde yo quiero descansar, el rey de más comparsa, que el marinero poeta. Música Y aquí, lobo solo que me aprende, me solté, besando mi ñamera, que le escuché a mi padre rumiando por la casa, hace mucha firma pera. Mi opinión es, no me esfuerce, y escribe bien que no sé qué entiende. Música 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 Música